Vamos a montarnos en el barco de Alí Primera. Allí va de Timonel, ese gran maestro de la geografía solidaria universal de los pueblos. Alí Primera, ese que nos ayudó a conocer países, historias, con sus canciones, y nos amplió el corazón y el horizonte de la conciencia. El lago de Maracaibo tiene una historia bonita. No es el palafito lo que está matando, lo que hay en él. Alí Primera, un enamorado del lago Maracaibo, un patriota, un revolucionario, que amó a Azulia, que amó a este lago, a esta tinaja del sol Maracaibo, y le cantó de las más bellas canciones, exaltando la presencia del cantor Armando Molero, la presencia de los héroes de nuestra independencia. Alí Primera, un maestro de historia con un cuatro y una guitarra, que anduvo por este mundo enseñando los mejores valores, y que fue el gran reivindicador desde la canción del pensamiento bolivariano como un ideal vigente. Por eso, Bolívar Bolivariano no es un pensamiento muerto, convirtió a Alí Primera en precursor de la revolución bolivariana. Alí Primera, ese maestro de la geografía universal solidaria de los pueblos, enseñó a la clase trabajadora venezolana, a la gente de los barrios, de los pueblos rurales, de los caminos de la patria, enseñó Vietnam, por ejemplo, ¿no? Ho Chi Minh, mujer del Vietnam, ¿no? De bambú y arroz, de arroz y bambú, donde pisas tú, pisa el porvenir. Y Alí Primera nos enseñó, ese país tan lejano, una causa que en aquel momento impactó a nivel mundial las conciencias, porque Vietnam peleaba desde hacía siglos contra todos los imperios y a todos los derrotó, incluido el norteamericano. Por eso celebramos a Vietnam y a Alí Primera como maestro de esa enseñanza. Alí Primera, maestro de la geografía universal solidaria de los pueblos, nos llevó por Centroamérica, Sombrero Azul, Pueblo de El Salvador, Frente Farabundo Martí, Alí Primera solidario 100% con esa causa de ese pequeño pueblo. Esa canción fue realmente emblemática, ¿no? Sombrero Azul, el pueblo salvadoreño tiene su sombrero azul. Dale, dale que el ave, por muy pequeña que sea, cuando toma el vuelo, es capaz de realizar grandes proezas. Agua Clara Nicaragua nos llevó para el Frente Sandinista a apoyar esa causa tan sublime de la liberación de Nicaragua, después de recoger las banderas de Augusto César Sandino, el general de Hombres Libres, que despertó el bolivarianismo en Centroamérica para que más nunca se volvieran a olvidar que en esta patria la consigna es vencer o morir. Alí Primera, maestro de la geografía universal solidaria de los pueblos, nos hizo reencontrar con Haití cuando nadie mencionaba a ese pueblo hermano martirizado por ser afrodescendiente, martirizado por ser los esclavos y redentos que se rebelaron contra la supuesta culta Francia, esa genocida patria que cambió la ilustración por la ambición y Haití fue capaz de liberarse y de invitar a otros pueblos y de apoyar a otros pueblos. Y cuando Alí Primera canta la noche del jabalí, con aquel sentimiento profundo, con aquella tristeza, Alí está recordando la gratitud que debemos a aquel Alejandro Petión que ayudó a Bolívar cuando Bolívar estaba frustrado y sin recursos, derrotado, y le entregó tantos recursos para que hiciera la expedición de los callos y la expedición de Hackmel. Por eso, solidarios con Haití, gracias a las enseñanzas del maestro Alí Primera. Poder Negro, Black Power, Alí Primera no se olvidó de nuestros hermanos afrodescendientes en los Estados Unidos que sufrieron la esclavitud, la marginación, el apartheid, y con esa solidaridad, con esa canción Poder Negro, Alí Primera se solidarizaba con la Suráfrica, de Mandela, de los pueblos oprimidos, del apartheid y contra el racismo, de todas las formas que se manifestaba este flagelo de la humanidad que ha sido el racismo. En esa canción Alí Primera nombra a esos muchachos y muchachas de la década del 60 que se alzaron contra las injusticias del racismo, del supremacismo blanco norteamericano, y nos dijo que también en esas luchas de los derechos civiles del pueblo afro norteamericano y de los indígenas norteamericanos y de los marginados norteamericanos también teníamos a nuestros hermanos en causa, a nuestros hermanos de lucha. Alí Primera, ese maestro de la geografía universal solidaria de los pueblos con un cuatro y una guitarra, nos recordó a Puerto Rico esa canción tan hermosa, borincana, una canción que hace justicia a aquella aspiración histórica del pueblo boricua de su independencia, de su libertad, de su emancipación frente al neocolonialismo estadounidense, que lo mantiene oprimido, que lo mantiene marginado y estigmatizado además, cuando Alí canta esa canción tan hermosa y evoca a los patriotas, a los héroes y heroínas de la lucha boricua, de la lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia, Alí nos está diciendo que es una causa a la que Bolívar, Urdaneta, Sucre, Manrique, todos los héroes de la república quisieron apoyar y todavía está pendiente esa deuda. La solidaridad de Alí I, ese maestro de la geografía solidaria universal de los pueblos con un cuatro y una guitarra, no pudo dejar de lado al pueblo chileno, a la lucha de la gente honesta, de la gente progresista, de la gente digna de aquel país de Neruda, de Gabriela Mistral, aquel país donde fueron Andrés Bello y Simón Rodríguez a ofrecer sus servicios. Aquel país de la Allende que había logrado insistente, perseverante, aquel triunfo electoral que inmediatamente se activó el imperialismo y los fascistas de su propio país de Chile para derrocarlo. Y aquella racia, aquel genocidio causado contra la izquierda, contra la gente de la unidad popular, que incluso incluyó como mártir al cantor Víctor Jara. Alí I no podía olvidar, no podía pasar de lado esa causa que es nuestra todavía. Y claro está, en esas clases de geografía solidaria universal de los pueblos tenía que haber el abrazo del Oinoco y el Magdalena. Y Alí I, como gran bolivariano que fue y que sigue siendo, en el recuerdo, en el alma de este pueblo, en el espíritu de la venezolanidad, Alí I unió las luchas de Venezuela y Colombia, de Colombia y Venezuela, como una especie de rito que no podía abandonarse, como la necesidad imperiosa de reconstruir aquel sueño bolivariano de la unidad a partir de estas dos siamesas que estamos unidos por una inmensa frontera, pero más inmensa historia de dignidad, de luchas, de haber conquistado la independencia de este continente bajo liderazgo del libertador Simón Bolívar. Alí I, el maestro de historia nos paseó por la historia contemporánea de las luchas latinoamericanas, cantando a Bolivia, cantando al Che en sus luchas en Cuba y por toda Latinoamérica, cantando al martirio del Che Guevara a sus manos inmortales, recorriendo los caminos verdes, recorriendo los mares de Guatemala, de México, de Cuba, el desembarco del Granma, las luchas en Bolivia. Aquel hombre, aquel héroe mítico, el Che Guevara, estuvo siempre en la canción de Alí I, estuvo en su verbo, en su espíritu. Por eso, Alí es un gran reconstructor de la historia contemporánea de las luchas de nuestros pueblos, y en sus canciones seguimos encontrando fuentes de inspiración para que estas luchas nunca sean derrotadas. Alí I, ese maestro de la cultura popular venezolana y latinoamericana, no podía dejar de hacer el esfuerzo por rescatar y mencionar a tantos valores Luis Mariano Rivera, a Luis Beltrán Prieto Figueroa, Armando Molero, por dondequiera que pasaba, por Refuche, en su coro, en su coreana natal. Alí I, por dondequiera que anduvo, rescató los valores de nuestra nacionalidad, incluidos los pueblos originarios, cuando cantó a Lunguarao, un guararáo, un guarau, cuando nombraba a Zamora, cuando nombraba a César Regifo, Aquiles Nazoa, Alí I, no descuidó ningún detalle, ningún esfuerzo de reivindicar lo mejor de la venezolanidad. Por eso, él es parte integrante de esa venezolanidad bolivariana que debemos rescatar y reconstruir. Alí I, esa inmensa generosidad hecha a hombre, no dejó de cantar a las otras voces que él mismo conservaba como parte del acervo, que lo nutrían, que nutrían su alma de cantor infinito, cantautor, Alí era un hombre con un gran talento, pero nunca hizo de eso un privilegio o una vanidad, siempre lo convirtió en un fluido, en un río de llevar luchas, de irrigar causas. Alí le cantó a la negra Mercedes Sosa, Benjo Cruz, le cantó a Víctor Jara, le cantó a las voces de todos los pueblos, y él con eso se sentía estar haciendo justicia, homenaje a quien lo merecían, porque honrar honra, y Alí I era de verdad un maestro de la cultura latinoamericana que sembró y todavía hoy estamos cosechando sus frutos.